muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos del fórmula 1 2021 vamos a seguir con breaking point y antes que nada deciros que si os gusta el vídeo podéis darle a like podéis compartir y podéis suscribiros si no estáis suscritos y bueno si no os gusta podéis también darle a dislike simplemente me gustaría que dijera por qué nos ha gustado si lo que nos gusta es el juego de fórmula 1 si lo que nos gusta es mi cara de pie que tengo vale así que nada vamos a seguir con el capítulo número 10 y vamos a seguir con la historia de de ackerman y de y de aiden otra vez va a ver otra vez va a ver bronca no lo entiendo podrás recuperar tu posición si él no consigue separarse tiene mejor tiempo si está detrás de ti y casper confirma que le vas a ceder el paso por favor aún está lejos venga casper lo hará o no le dejo pasar no qué hago no dejes no dejes que me adelante que quiere salseo loco hostia chaval que quiere bronca tío que me tengo que meter en el salseo no tengo que dejar lo que pase tío por qué yo sí quiero dejar que el chaval pase porque lo que quiero es darle una oportunidad al chaval que viene por detrás y más si yo me voy a retirar tío eso no se hace compadre eso no se hace pero bueno vamos a no es que nos vamos a dejarlo pasar es que vamos a a reventar la parrilla vamos a intentar adelantar a todos los que podamos a no rí yo creo que nos lo podemos quitar del medio yo creo que sí no no lo sé tengo vale cinco vueltas de combustible y a mí me quedan cuatro cuatro para finalizar la carrera vale el DRS se abre que a no ríme lo quiero llevar del medio no me lo voy a poder adelantar eh no encuentro ahora mismo no encuentro ahora mismo un sitio que yo diga me gusta para adelantar eh pero bueno vamos a asegurar por lo menos lo de jackson el objetivo como tal yo creo que va a haber bronca también cuando termine quiero quitarme la norrín del medio tío vale metiendo uno entre medio ya estoy mucho más tranquilo tengo ahí uno entre medio que tiene que adelantar vale el Leclerc y Riquiardo yo creo que al Leclerc sí puedo cogerlo eh yo creo que sí tienen mediano tío tienen un neumático diferente al mío vamos a ver si tenemos suerte y lo adelantamos ahora más o menos cuatro vueltas de combustible da sobrado las vueltas de combustible van sobradas ahora mismo voy a intentar quitarme este ya eso no se puede hacer tío no puedes pegar volantazos loco no puedes pegar volantazos ni mal bueno me voy a quitar también a Riquiardo quedan tres vueltas más o menos o dos y media mejor dicho vale no voy a poder voy a lo echo mal yo ahí lo echo mal porque como digo me ha podido la ansia viva ansia viva lo tengo detrás tío lo escucho perfectamente loco lo tengo ahí soplándome en la nuca a al Leclerc vamos me está soplando ahí la nuca vale me lo he quitado ya del medio ¿cuántas vueltas quedan? queda una y media vale una y media a ver esta peña no me da tiempo a cogerlo pero bueno sería ideal para un podium sería maravilloso pero ya os digo que no va a dar tiempo no va a dar tiempo no no puedo no voy a llegar no llego a Verstappen así que vamos a acabar así la carrera en el puesto número 4 y ya está dos vueltas y nos queda una vuelta y media de una vuelta y media de carrera mejor dicho una vuelta lo tengo ahí delante pero no llego tío no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar porque me ha faltado media vuelta más si no se lo hubiera cogido tío si me llega a dar media vuelta más lo cojo no, no lo veo siquiera no llego no lo veo siquiera no llego tío no llego nada está ahí pero no llego ah, ya está que no está mal que dar el cuarto así que que la idea era que no me adelantara a que eh Jackson y al final he acabado liándola quedando cuarto vale vale let's go se acabó la carrera nos vemos en el parque fermé bueno me van a echar la bronca ahora ¿no? por no haber dejado pasar ¿no? tiene pinta todo el mundo debe de preguntarse ahora no me voy a echar la bronca aston martin detrás de las cámaras esa rivalidad que hay entre los dos pilotos no se resuelve me pregunto cuántos puntos más van a desperdiciar creo que aston martin tiene un grave problema si no hemos hecho nada pero tienen que hacerlo recuerdas lo que pasó la temporada pasada en México ambos pilotos se sacaron el uno al otro de la carrera ¿cuánto crees que tardará en repetirse? como bien dices David está claro que ahí hay algo que no va bien tras una actuación excelente en el gran vale los podios son siempre iguales son siempre repetidos déjame no haz el favor de hablar conmigo ¡nárgate! ¿por qué te comportas así? ¿ahora soy el problema? no me dejas pasar ni siquiera me hablas ¿quieres respeto? pues respeta así funciona deberías respetarme tú a mí primero tienes que ganártelo ¿y cómo lo consigo? soy todo oídos mantén las distancias en la pista ¿a ti qué te pasa? solo intento ganar ¿y eso te hace especial? Casper eres insoportable estoy bien bueno no tendrás que aguantarme mucho más ¿y eso qué quiere decir? estoy harto de todo esto se acabó ¿qué? me retiro espera ¿qué? ¡Casper! ¡Casper! ¿what? y ese que está grabando es Buller la pelea capítulo número 10 vale pues vamos a hacer el capítulo número 11 dos semanas después el Grand Prix de Austria vale predicción meteorológica parece que es seco espero que esté bien el vídeo disgustado Casper estoy hablando con tus patrocinadores sobre la posibilidad de renovar contratos la situación nos ha dejado vale nada preocupante nada interesante subimos el pase un nivel más al nivel 7 perfecto perfecto y vamos a ir a la carrera creo que empezaremos del principio ¿no? ah no en mitad de la carrera vale perfecto Grand Prix de Austria quedan 10 vueltas ¿y qué tenemos que hacer? vale alcance el resto del grupo antes de que entre el coche de seguridad vale pero tío pero ¿y eso qué narices es? yo creo que si llego ¿no? no lo sé quiero cambiar el mapa tío quiero cambiar el mapa para ponerlo de manera diferente termina la zona del punto vale vale estoy parado tío qué bueno que hayan metido en plan coche de seguridad a ver si me quito un casco a ver si me entero cuando se va el coche de seguridad coche de seguridad en esta vuelta mantener la velocidad vale perfecto cinco segundos tío por puto frenazo ahí es imposible mantener la velocidad tío vamos a 10 compadre bici no ahora mismo ya puedo adelantar vale ya voy tardísimo tío tengo que acabar en los puntos y encima tengo 5 segundos de personalización tengo que reventar esto como sea tío tengo que reventar las vueltas vale me voy a concentrar que tengo que ir a piñón vale tengo que ir un gatillo apretado voy por dentro ahí está madre mía vaya adelantada vaya adelantada un circuito pequeñito que se hace bastante rápido tengo todos a tiro me ha dado están haciendo ahí un pequeño sandwich he puesto ya el décimo vale tengo que ganar distancia por los 5 segundos eso que me han puesto de penalización tengo que darle caña sin conocimiento vale me traen a mí tío te doy en medio hombre vale tengo que sacarle tiempo tengo que sacarle por lo menos 5 segundos a todos los de atrás vale tengo que darle mucha caña para esos 5 segundos de penalización del final del principio de la carrera donde me donde me cheque con la tifi perfecto otro más ojo que puedo quedar en podium sí o sí por dentro me voy ya vale tengo a Hamilton y Bechap en delante hay que parar en bosses ya habremos parado bueno ya he parado claro ya he parado con el con el coche de seguridad con el 60 car ya tengo que acabar la carrera sí o sí tengo que probar los botones no sé qué botón tío es para no sé qué botón es para para cambiar el quizás las opciones el mapa tío ponerlo para que se vea global quizás están opciones no lo sé bueno podría tenerlo a tiro en un par de vueltecillas ahí en un par de vueltas los tengo los tengo ya preparados vale Hamilton lo tengo a tiro ya los cinco segundos son los que me va a reventar la carrera tío si no si no hubiera quedado primero quedaría primero sí o sí si no quedaba primero sí o sí porque Hamilton me lo quito ya ojo no tanto sí sí me lo quito ya vale además está tirado de DRS también voy a cogerle la posición yo freno siempre un pelito más tarde de lo que debería a ver si soy capaz de coger a Verstappen pero ya os digo los cinco segundos esos de penalización son los que me van a reventar el haber quedado primero quedan tres vueltas puedo sacarle cinco segundos a Verstappen tranquilamente creo que sí no comemos mucho rebufo boa chaval vaya hachazo le he pegado ahí le he metido el morro vamos sin conocimiento le he metido el morro ahí sin conocimiento vale quedan dos vueltas y media de dos vueltas y media de para que acabe la la carrera le llevo un segundo puedo quedar segundo por tiempos no creo que le sacara a Verstappen cinco segundos salvo que tenga ahí un pequeño desliz pero a Hameter sí necesito quitarme a Hameter sí necesito quitarmelo del medio dándole un poquito más de caña para ver si por lo menos quedo segundo con la penalización sí ya lo tengo ya cinco segundos perfecto 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 vale buena trazada ahí no voy a poder a Verstappen qué pena tío una vuelta más hubiera necesitado tío una vuelta más hubiera necesitado bueno ojo que la tengo pensaba que acababa ya joder pensaba que era la última tío pensaba que era la última vuelta si puedo si puedo conseguirlo creo que si puedo conseguirlo eh aunque sea 5'1 me vale aunque sea 5'1 5'1 me vale perfecto perfecto y ya lo tengo 5'2 5'3 muy buena vamos vamos buenísima esta carrera es nuestra hoy has estado sensacional vamos boof boof ackerman ha conseguido terminar en la zona de puntos mientras que su compañero Aiden Jackson de Aston Martin ni siquiera ha podido terminar la carrera David sí parece que Jackson no ha podido seguirle el ritmo este fin de semana parece que no está del todo centrado y eso está afectando a su rendimiento en la pista bueno según se comenta por ahí ahora mismo el garaje de Aston Martin no es el lugar más ameno del mundo sí y eso puede afectar hasta a los pilotos con más experiencia solo espero que Jackson consiga ponerse las filas tiene un talento prometedor y puede hacerlo mejor Aston Martin hoy ha demostrado que está otra victoria llevo dos victorias ya ojo los pilotos están de camino al podio en estos instantes y deben de estar muy emocionados con la reacción que está teniendo el público muy bien las celebraciones ya os digo son siempre las mismas muy buen trabajo el de hoy tengo algunas preguntas para ti venga adelante hoy te has subido al podio Casper me imagino que debes de estar contento ¿no? sí hoy el coche ha ido de maravilla y sienta muy bien estar de vuelta en el podio antes del coche de seguridad estaba teniendo algunos problemas pero después todo ha encajado bien y estoy muy contento hablando del coche de seguridad Devon Butler te ha llamado públicamente afortunado por el resultado que has conseguido hoy ¿crees que la suerte ha tenido algo que ver? no era la suerte que conducía mi coche sino yo vamos a darle un poquito a Devon vamos a tirar un lananza a su favor últimamente la gente se lo está haciendo pasar mal pero todos pasamos por momentos así de vez en cuando es un joven prometedor con mucho talento le irá bien gracias por tu tiempo vale capítulo 11 después de la carrera ahora me llamará mi mujer ¿no? vale vaya tela Cass qué carrera soy tu mayor fan ni siquiera me imaginaba que iba a conseguir podio después de esa salida muy bien no ¿puedes pasarte ahora? ¿por qué? ¿qué pasa? nada nada ya lo hablaremos cuando estés aquí ¿no puedes decírmelo ahora? no muchas gracias Cassper agradezco el esfuerzo vale vamos a subir un nivel más no creo ¿no? no no llego ¿no? sí justo nivel 8 perfecto vamos a ver el capítulo siguiente que pasa aquí hay algo que tenemos que aclarar siéntate aclarar que Aiden cree que él tiene la culpa de que te retires lo siento Cassper sí que te respeto bastante de hecho y no quiero que te retires todo lo que dije no iba en serio quiero que sepas que si te vas a retirar por mi culpa yo díselo la ansiedad afecta a su rendimiento no tienes la culpa de que me retire pero todos dicen que tú no tienes la culpa de que me retire ¿puedo irme ya? no préstale dos minutos de tu tiempo Brian ¿y ahora que soy su psicólogo? dos minutos Cassper nada más aquí ya se van a ir limando a pereza y ya por lo menos veis la cosa un poquito más tranquila veremos la gente dice que la gente es idiota no me retiro por tu culpa se lo dije a Brian después de Zambord siento que te hayas enterado así no es fácil lo sé puede ser la prensa las redes sociales no sé ¿cómo lidias con todo? tan solo unos pocos en el mundo entero podemos hacer lo que hacemos ya lo sé pero muy pocos te las apañas no olvidándote de la suerte que tienes de estar aquí ¿entiendes? no lo olvides ¿eh? Casper ¿sí? ¿lo olvidaste alguna vez? a veces a todos nos pasa parece que aquí se va arreglando porque llevan la cosa a medida que avanza la temporada dos meses después capítulo 12 bueno pues vamos a hacer el capítulo 12 ¿no? ha llegado el día de la carrera aquí en Spa nos vamos ya a la parrilla de salida pues faltan escasos segundos para que dé comienzo el gran premio de Bélgica Spa Franco Champs es un circuito histórico de 19 curvas con una longitud de 7 kilómetros hay más de 100 metros de desnivel y largas rectas para pisar a fondo aquí hay una subida de las más rápidas del mundo o la más rápida del mundo bueno parrilla de salida no me interesa no nos interesa me está rayando tío ¿eh? vamos a ver estrategia predeterminada que no puedo elegir otra cosa tío yo creo yo creo que aquí hay algo raro tío aquí hay algo raro aquí hay algo muy raro tío aquí hay algo muy raro tío algo muy raro no sé qué está pasando tío hay algo muy raro aquí tío tengo que ver ahora ahora me voy a poner en cuanto yo me en cuanto empiezo a llover porque yo imagino que empezará a llover voy a estudiar ahí el tema de los neumáticos y tal porque porque hay algo ahí que no entiendo tío cómo me han hecho parar para absolutamente nada tío para absolutamente nada no lo entiendo voy a intentar intentar también yo me estás reventando loco voy a intentar coger el máximo de distancia que pueda porque hay algo que no me ha cuadrado tío en el tema ese del vale se espera lluvia muy bien pírculo vale siguiente el neumático vale los cambio yo vale los tengo ya puesto que yo tenga que estar corriendo y tenga que estar eligiendo los neumáticos tío me han de narices manda narices para eso tengo yo mi equipo tío en el pitlane carajo fuera y ahora cuando empiece a llover me meteré a por intermedios voy a esperar una vuelta más o dos vueltas más y me meto que ya está lloviendo la siguiente vuelta me debería de meter ya vale esto a fondo perfecto por ahora todo bien y ahora tiene que empezar a llover fuerte no no quiero estoy pendiente de a ver si cambio eso ya quiero cambiar los próximos neumáticos a intermedio porque me lo estaban poniendo medios no quiero intermedios si intermedios han salido vale perfecto ya está ya está todo preparado yo voy a entrar ya no me lo pienso con intermedio a piñón por si tengo que volver a entrar después de nuevo a ver si se cambia bien ahora que es que antes no sé qué ha hecho tío no entiendo nada vale intermedio en la próxima es low supuestamente vale no debe de haber problema ya con los medios con los intermedios perdón ni de seco ni de mojado intermedios yo creo que estos son ahora mismo los adecuados hemos entrado bien tenemos ya para entrar no tenemos mucho derrape puede que haya desgaste vamos a dejarlo esto así puesto vale tengo ahí delante ahí está bateribotas con los intermedios yo creo que me lo quito del medio pero ya si porque además la cosa no está para intermedia la cosa está para lluvia está para lluvita porque la cosa está fea vale vale van a entrar el resto también van a tener que entrar ahora la vuelta número 5 como antes vale ahí veo lo que le va quedando lo que lleva de vida útil el neumático vamos sobradísimos vale recta larga perfectísimo cuesta arriba molona levantar el pie está bien los neumáticos todo el mundo entra ahora intermedio si luego escampa ya me pienso una última parada si no que se revienten los neumáticos ya yo creo que si los reventamos no pasa nada pero hay que tener en cuenta eso del cambio manual de los de la estrategia que ya lo podría hacer la propia máquina como tal oye pues te vamos a poner mojado que está la cosa jodida venga pues yo entro y mojado pero no tengo que marcarlo ahí en el círculo tengo que marcarlo yo manualmente vuelta número 5 todavía me queda la mitad casi de bueno la mitad no es más de la mitad uff si los neumáticos van bien eh los neumáticos intermedios no van nada mal es decir todo el mundo tiene intermedios podríamos entrar que no quiero entrar gilipollas pero por qué me está obligando a entrar me ha obligado a entrar tío pero por qué estoy flipando ¿no? y ahora me pone seco ¿qué haces tío? me estás jodiendo loco me estás jodiendo tío vaya telita vaya telita tío la gente cambiando ha mojado tío y yo anda narices tío de verdad de verdad que vaya tela tío anda que vaya vaya estropicio me ha hecho vaya estropicio me ha hecho voy a entrar ahora mojado y esperemos ya que no estoy con seco tío es que es surrealista loco es verdad que el agarre es cero es decir no estoy haciendo nada a ver si entro ya hombre hijo pues claro pues claro pues claro hago en la leche que manera de perder ahí el tiempo tío el tiempo lo voy a perder creo que tenía que quedar el quinto yo creo que quedo el quinto sin problemas yo creo que quedo el quinto sin problemas la verdad aquí entro ya estoy haciendo malabares tío estoy haciendo malabares tercera vez que entro compadre ven vamos tío me van a adelantar tío me van a adelantar me van a adelantar de hecho vale ya está pero tío venga voy primero ya después de haber hecho 200 paradas en boxes imagino yo que tendrá más velocidad que yo porque lleva más tiempo con el mojado y habrá cogido ya temperatura porque si no no es lógico el Verstappen que lo tenga ahí soplándome la nuca soplándome la nuca así 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 vale, vamos bastante bien esto yo espero ya que el tiempo no cambie porque si no tengo que entrar una cuarta vez subrealista ya entrar una cuarta vez ya sería ya subrealista hemos dado aún así vamos reventando al resto cada vez que hablo lo lío cada vez que hablo me salgo cada vez que hablo hay algo raro vale quedan 8, 9, 10, 11 3 vueltecitas si, ya esto tiene que estar ganado si o si, salvo que cambie el tiempo de manera radical que espero que no, la verdad no voy a montar nada ya te lo digo yo estos acaban mojados salvo que empieza a entrar todo el mundo y tal pero esto se acaba vamos es mojadísimo vale, esto está listo ya let's go 8, esto entramos ya ahora aquí doble curva rápida más o menos rápida aquí a piñón ya entramos aquí no, vamos sobrados vamos sobradísimos ojo que al final ya verá como tenemos que entrar otra vez me he ido de loco mirando la zona de la rueda vale, por lo menos no me obliga a entrar en bosses como antes tío, que me obligó a ir por narices vale es y que hago tío soy el primero que entre en seco yo es que lo veo mojado tío y tres vueltas tres vueltas da para mucho tío cuando entre alguien ya después entro yo no voy a entrar yo el primero tío lo siento mucho pero no voy a entrar el primero me la juego no quiero entrar el primero tío cuando yo vea que la gente que me está persiguiendo que haya cambiado cuando yo lo vea que los de detrás mía lo estén haciendo lo hago yo también ya ahora en principio de los que están juntos detrás mía nadie está montando intermedio así que así nos quedamos nos quedan tres vueltas y a dolor izquierda luego allí derecha un poquito de frenada y a fondo vale nueve entramos ya aquí dos minutos vuelta ojo espero que no me obliga a entrar tío vale no me obliga ya para de llover podría si es verdad que podríamos entrar intermedio para la próxima para la próxima parada y solo haríamos una vuelta tío solo haríamos una vuelta con el intermedio que no merece la pena vamos a seguir con wader con mojado vamos a seguir con mojado no me obliga a entrar intermedio para una sola vuelta una sola vuelta porque nos metemos en la once es decir al final de la diez en el pit lane estamos en la once y la once es solo una vuelta no no así que yo ya voy con wader hasta la muerte nos la jugamos ahí agarre el suelo lo que agarre como si yo con el neumático plano que parezcan los pica piedra como que si parecen piedra vamos venga frenamos derecha fondo ya si se nota que está para intermedios pero para una vueltecita lo que os estoy diciendo no me merece la pena ya si está totalmente para intermedios pero ya no ya esto se termina con mojado tengo que ir más cuidado tengo ya eso está hecho ya esto se hace así vale ya les he permitido porque ya ha cesado la lluvia tranquilo que esto se acaba ya listo por aquí ya van quedando más que darán nueve curvitas más o menos podríamos haber cambiado en la vuelta anterior o en la anterior quizá en la otra nos hubiéramos arriesgado a meter intermedios pero bueno como vamos sobrados nos vamos a a complicarnos la vida tenemos ahí un doblado no no vamos a llegar al doblado no llegamos al doblado no pasa nada Latifi te quitas loco no tranquilo ya me quito yo madre mía madre mía realmente hemos ganado no es que estemos en los cinco primeros que hemos ganado sí de hecho a mí me ha pillado por sorpresa si te fijas en los resultados te das cuenta de que después de todo no lo han estado haciendo tan mal para bien o para mal Aston Martin nos ha tenido enganchados en todo momento tengo ganas de ver cómo terminarán la temporada los del equipo Aston Martin estarán muy contentos hoy con su rendimiento y su resultado excelente dominio del monoplaza y excelente trabajo en equipo enhorabuena por el primer lugar vale para la celebración la quitamos como siempre vale capítulo 12 después de la carrera solo digo que el equipo está remontando esta temporada fruto de vuestro esfuerzo ya ya terminarás tu carrera bien como tú querías no podría haberte ido mejor ¿quieres? ¿qué pasa? nada ¿qué? nada estoy bien no has competido así de bien en años disfrutas en la vista acumulas puntos pero sigues con esa cara de gruñón no estoy con cara de gruñón para así vale es Aiden ¿qué le pasa? pues no está bien va por ahí con cara mustia inquieto disgustado creo que lo pasa mal creí que ibas a ignorarle ya pero solo es un chaval necesita apoyo ¿de ti? a ver ¿cuántas carreras me quedan? ¿a dónde quieres ir a parar? digamos que me quedan unos tres o cuatro meses en fórmula uno tiene que pasarle dime nada déjalo no dime te vas a reír te prometo que no es que suena muy estúpido ¿el qué? ¿y si yo? madre mía ¿qué? le has cogido cariño ¿verdad? sabía que te reirías ¿quieres hacer de la F1 un lugar mejor antes de retirarte? ¿quieres ayudar al equipo a Aiden aunque eso arruine tu carrera? ¿y si lo hago? o sea que Casper Ackerman tiene corazón avisaré a la prensa oye Zoe va en serio ¿y si lo hago? ¿qué podrías hacer tú? Mercedes tendrá una plaza libre la próxima temporada dicen que lo quieren fichar es su sueño ¿y crees que podrías ayudar? no lo sé la verdad que bueno eh que se esté planteando ayudarlo es muy bueno eso tío es muy bueno eso es muy bueno bien hecho solo quería enviar un mensaje de felicitación te vas a comentar te lo había salido el reportaje de Krasai después de tomar chea de deporte estaría interesado en competir en la doctora teoría del mundo del motor vale perfecto vale aquí tenemos ya un poquito más del pase y aquí tenemos un capítulo siguiente ¿no? que ya sería el capítulo número 13 pero vamos a dejarlo por aquí gente así que nada espero que os esté gustando la serie si os está gustando siempre os lo digo y os lo digo en cada vídeo pero porque a mí me ayudáis un huevo si le dais a like si compartís si os suscribís cualquier tipo de interacción con el contenido a mí me ayudan muchísimo frente a la plataforma así que nada gracias a los que estáis constantemente dando apoyo al canal gracias a los que interactuáis y nos vemos en los próximos vídeos adiós y nos vemos en los próximos vídeos